En octubre de 1977, un grupo de mujeres comenzaba una búsqueda individual que se convirtió en símbolo para toda la humanidad. Más de 100 nietos recuperados, dos generaciones que no desaparecieron. Nietos, historias con identidad. Esta es la de Manuel. Ana María Granada era formoseña. Gastón González, nacido en la provincia de Buenos Aires, se dedicaban a la alfabetización de adultos. Fruto de la pareja, Ana María estaba embarazada. Durante el sexto mes de gestación, en marzo de 1976, Gastón fue secuestrado. Ocho meses después, un operativo encontró a Ana María. Antes de ser acribillada, consiguió esconder a su pequeño hijo, Manuel, en el interior de un ropero. Los restos de Ana María y de Gastón pudieron ser identificados. Sin investigación alguna, Manuel fue apropiado y dado en adopción. Con los años, además, me enteré de que ese placar, que yo me imaginaba como inmaculado dentro de todo un contexto de destrucción, en realidad también tenía balazos y eso a mí me protegió un poco más, el estar encerrado en ese placar y así me salvé. Así me salvó. El equipo argentino de antropología forense consigue avanzar. Mediante el entrecruzamiento de huellas dactiloscópicas, puede identificar los restos de Ana María. Finalmente, la investigación conduce hasta a un joven que puede ser su hijo. El día que fui a conocer a mi abuela, toqué timbre en su casa. Lo que yo pensaba mientras ella bajaba del cuarto piso era, cuando se abra la puerta del ascensor yo voy a ver a mi abuela por primera vez y no me lo voy a olvidar nunca. Y no me lo quiero olvidar nunca. En agosto de 1997, el Banco Nacional de Datos Genéticos termina de identificarlo. Es el hijo de Ana María y Gastón, Manuel González Granada. Al poco tiempo conocí a una prima de mi mamá. Cuando mi mamá desapareció, a ella le quedó este collar y lo guardó. Y yo antes de tocarlo, lo que pensaba era, cuando yo toque eso por primera vez, voy a tocar algo que tengo la certeza que mi mamá tocó. Y me lo hice y ahora va conmigo a todos lados. Es como llevarla a ella. Una historia con identidad. Un país que persiste en la búsqueda de la verdad. Todavía están secuestradas cientos de identidades. Si naciste entre 1975 y 1980 y no estás cómodo con quien te dicen que sos, acercate a las abuelas de Plaza de Mayo. La Búsqueda Gracias por ver el video.